Ahora guay. Este es el canal. Ahora reentramos de nuevo a todos. Entramos a nuestra transmisión del día de las 20 y 30 horas. A todos. Ahora les tiene que llegar todo. Vamos. Esperemos un segundo porque cambiamos el canal. ¿Ok? Quiero que el control remoto de esto cambie rápido, ¿no? Ahora sí. Hola, chicos. Ahora sí. Gracias, Paula. Bueno, nada. Es como que yo estoy con el kiki-kiki del control remoto viejo de los nobles. ¿Se acuerdan? Todo el coso. Nada. Es todo muy nuevo y también estoy aprendiendo algunas cosas que van a ser interesantes para después. Ahora sí apareció la notificación. Gracias, Paula. Bien. Bien. A ver, aquí hay gente que nos está pidiendo ingresar. Bus de live channel. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Nicole Calvo, de Perú. Ahí estamos. Ah, Nicole. Ah, Nicole. Ya está, Nicole adentro. Bien. Bien. Ok. Buenísimo. Aparecieron las notificaciones. Aparecieron la gente. Gracias a todos los que se han sumado. Ayer éramos 180 y pico. Y ahora somos, creo que 209. Ahí entró Nicole. Hola, Nicole. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Nicole es una compañera peruana también. De una foto. Una escuela hermana que tenemos en Trujillo. Pronto nos vamos a ver. Así que hay que take it easy y take it time. Estamos bien aquí. Estamos bien y estamos transmitiendo clases como lo está haciendo Douglas allí. Más o menos para para dar sostén y 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 sostenernos a todos, ¿no? Así que bueno, bienvenida. gracias a los hermanos de México, gracias a los hermanos de Perú, gracias a los hermanos de Bolivia, gracias a los hermanos de Cuba, que hoy se sumaron y están allí conteniéndonos y ayudándonos también a este proceso de continuar mostrando lo que es la fotografía y el compromiso que nosotros tenemos fotográfico con la educación y y y el día a día para ser mejores personas. bien hemos estado dando charlas y ayer surgió también una charla muy interesante sobre lo que fue el 24 de marzo en Argentina y charlando recién con Eva que es una de las alumnas que está haciendo la tesis me comenta sobre un libro y lo posteo también adentro del grupo sobre un libro que se llama Ausencias de un fotógrafo paranaense que se llama Gustavo Germano y de pronto lo posteo está dentro del del chat perdón dentro de los posteos del del canal y está bueno que lo vean y lo que también está bueno es de alguna manera reconocer la función educativa de nuestra institución de nuestra escuela y que de alguna manera también ha estado en muchísimos eventos sociales y muchísimos eventos que tienen que ver con el apoyo otra hermana nuestra Jackie de Estados Unidos se escucha entrecortado ¿se escucha entrecortado? ¿o vos lo estás escuchando entrecortado? ¿los demás lo escuchan entrecortado? para ver si hay un problema del micrófono de la compu o si tengo que poner otro ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? porque acá Jackie de Estados Unidos se escucha entrecortado ¿no nos habrán bloqueado? no nos habrán bloqueado ¿no? espero que no pero bueno a ver ¿quién responde? ¿se escucha entrecortado? se escucha y se ve bien dice Gustavo bien ok entonces Jackie quizás lo estés escuchando con tu iPhone o con tu teléfono y quizás tenga medio como algún algún bicho bicho el teléfono o la red celular bien ok puede ser que los celulares se escuchen entrecortado bien ¿vieron que el 4G el 5G el 6G y el 7G todavía acá se escucha bien ahí se escucha bien bueno genial buenísimo entonces Eva me hace un comentario yo siempre los traigo a los comentarios que me hacen adentro y Gustavo Germano es un fotógrafo paranaense que que tuvo un un hermano desaparecido ¿no? entonces empezó a hacer un trabajo que se llama Ausencias y ese trabajo de recopilación de datos sobre las personas que que detuvieron y asesinaron y hicieron desaparecer las juntas él los toma y y hace una investigación sobre el el estado de la familia actual ¿sí? o sea lo que lo que se encontraba en el tiempo que comenzó a hacerse trabajo y algunos estaban otros no estaban y la razón de este trabajo que también es una razón de prestarle honor a los desaparecidos y también él como partícipe familiar de ello fue implicado en eso y como fotógrafo también lo fue un fotógrafo muy comprometido a quien yo quiero muchísimo me me habla un día desde Barcelona y me dice mira voy a ir a Paraná y quiero que hagamos unas fotos la última foto del libro quiero que la hagamos en tu estudio o en tu en tu escuela porque me parece que el lugar estoy siendo como más propio para para hacerla y de pronto lo más fuerte de eso fue que en esa época coincidía con la con el encontrar los huesos de su hermano desaparecido o sea lo reconocieron bien por ADN y demás y y uno de los días que que empieza a desarrollar este trabajo bien me cuenta que un día de estos iba a a a venir a hacer la serie y viene con dos dos de sus hermanos ok uno ya falleció también en el mecho negro y viene con dos de los hermanos entonces bueno el libro se llama ausencias que fue y es un es una muestra que estaba en la escuela normal de la ciudad de Paraná bien y como nosotros estamos viendo los procesos creativos también podemos ver de qué manera se puede trabajar esto de las cartas los dibujos y los y los metamensajes a partir de fotos viejas ¿sí? a partir de fotos de quienes están y quienes no están a partir de elementos que le damos importancia y le damos honor al trabajo ¿no? por el reconocimiento que le damos a esa imagen entonces fíjense que intensa que intensa son estas imágenes empezamos con esta con esta que está aquí y vemos la otra en la que este sujeto no está entonces todo el libro ausencias se refiere a las ausencias o sea a esa presencialidad que no está en la imagen ¿no? 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 ok pasamos la hoja las hojas vamos a otras familias encontramos estas imágenes una en blanco y negro y otra en color les mostramos así en donde en la foto base están dos personas en el palmar y en la foto final en la nueva está una persona sola esta es la inicial y esta es la actual entonces diríamos que ¿cuál sería nuestro mecanismo de trabajo en este caso? ¿alguien puede cooperar? aquí esa es la foto la foto número uno esta es la foto número dos la foto número uno esta es la foto número dos bueno vemos que hay nueve personas en facebook y una sola persona en directo en instagram voy a reportar la transmisión de instagram porque luego haya mucha transferencia de información y de datos y nos vamos a quedar con esto ¿ok? así por las dudas cuidamos la transmisión y la línea y yo no me puedo no me desconcentro ¿ok? o sea si se corta probablemente pueda ser porque hay mucha gente que está transmitiendo mucha gente responsable también que está transmitiendo de esta manera y yo les pido por favor calma y tranquilidad y y bueno no es no es una razón técnica personal de que de que se corte ¿no? así que con honra y con respeto luego si se aparece cortado en el video lo pueden revisar y lo pueden ver ¿no? la idea es que estemos aquí presentes yo les corté la transmisión de instagram para no transmitir sobre la misma banda dos cosas ¿no? y que también se sienten en su casa tranquilos y y escuchen bien y participen entonces el libro que veníamos hablando de Gustavo Germano antes de la interrupción se llama ausencias es un libro que tiene que ver con la investigación de familias que pervieron a partes integrantes de su familia entonces Gustavo cuando estaba armando y editando este libro haciendo la edición de este libro vuelvo a decirlo me llama mi sedu necesito el estudio que se yo para un trabajo del libro entonces lo juntamos y dijimos bueno a ver ¿qué onda? ¿cómo vamos a hacer esto? él tenía voy a mostrar así como por sorpresa él tenía esta foto solamente de ellos cuatro cuando eran pequeños acá está Gustavo que es el fotógrafo que hizo el libro entonces a mí me dio como una como un cuchicuchi o sea participar dentro de un libro que iba a ser declarado internacional y que la la muestra ha ido por un montón de partes del mundo inclusive es una muestra que está permanente en la escuela normal que la pueden ir a ver en algún momento o los que lo hayan visto quizás no se hayan ni enterado de quién es pero fue un fotógrafo muy interesante de la ciudad de Paraná fotógrafo de los medios y demás de gran amigo y me dice bueno quiero hacer una foto final del libro o sea la foto que cierra el libro con un autorretrato bien el autorretrato saben que es un proceso en el cual la persona arma la imagen y no importa quién es la que la dispare o sea no importa quién es el que haya gatillado la foto sino el que la arma ¿bien? entonces esto me lo guardo yo cuando armamos el set se pusieron los tres mirando a cámara y se logró esta foto o sea acá hay un cuarteto aquí y acá hay un trío respetando el orden exacto de la foto inicial que es esta ok ese fondo blanco todavía no lo tengo esta foto está hecha en el año 2006 fíjese lo importante que es la continuidad de una institución y este tipo de cosas son absolutamente valorables e intensas que nuestra escuela haya tenido la oportunidad de participar de estas de estos amores dolorosos estas situaciones intensamente dolorosas ¿no? fíjense otra foto del libro donde hay una familia y una carpa aquí y acá hay solamente tres en el mismo árbol y sin la carpa bien Gustavo Germano mis honores pueden buscarlo en Facebook pueden mandarlo un mensaje eh el día en Barcelona así que Gustavo si está por ahí un beso de corazón Menchito querido gracias bien vimos entonces el trabajo de el símbolo de la ausencia de lo que está y de lo que no está entonces para nosotros como fotógrafos también podemos utilizar el registro el registro de nuestra foto para de alguna manera interactuar con lo que no está con lo que fue con lo que desapareció y demás de pronto el álbum familiar ese álbum que nosotros tenemos en nuestras casas o el álbum familiar que tienen nuestras abuelas nuestras madres es muy interesante que podamos recuperarlo ¿no? no por una actitud así como de robo a nuestras familias sino porque quien quiera dedicarse a hacer fotografía y quiera dedicarse a a trabajar en esto el álbum familiar es la base el álbum familiar es el árbol no hay fotógrafo en el mundo que no tenga un árbol genealógico fotográfico en el cual diga estos fueron estos estos fueron estos estos fueron estos o sea el árbol genealógico se tiene que comenzar a hacer desde primer año de la escuela de fotos o sea o desde el primer año de la escuela de artes el árbol genealógico es lo que de alguna manera nos permite nos da raíz ¿no? nos da raíz que significa que si nosotros podemos reconocer de dónde venimos vamos a saber hacia dónde vamos es imposible que nosotros tengamos una una vida profesional amorosa una vida profesional exitosa y con felicidad ¿bien? si nosotros no reconocemos de dónde venimos ¿sí? y y hacia dónde queremos ir entonces ¿de qué manera nosotros vamos a poder hacer fotos si nosotros no tenemos fotos de nuestros antepasados? o por lo menos si no las buscamos ¿bien? puede ser que haya habido algún problema en la familia o que alguien las haya perdido o que hayan desaparecido o lo que sea pero este no es el caso sino que no veamos estas fotos de los viejitos de los padres de los abuelos de los tíos de todas esas todas aquellas personas que han formado parte de nuestro sistema familiar entonces la fotografía viene de alguna manera desde allí desde ese lugar estamos hablando de Cartier-Bresson de de Edward Weston y de todos esos fotógrafos que también forman parte de nuestro árbol no del árbol familiar sino de nuestro sistema de gustos y de necesidades y de observaciones ¿sí? ¿cómo vamos a poder fotografiar hacia adelante si nosotros no hemos visto qué hay atrás? ¿y nuestra familia viene de dónde? ¿sí? ¿y cómo se conocieron nuestros abuelos? ¿qué historia de amor tuvieron? ¿sí? ¿qué trabajaban? ¿qué hacían? entonces la tarea de hoy evidentemente basándonos en la memoria ¿sí? en la presencia y la ausencia de buscar la serie fotográfica les propongo que hagamos un juego como lo digo todos los días les propongo que hagamos un juego entre todos en donde nosotros hagamos una recolección de información ayer surgieron algunas preguntas interesantes entre Gustavo y chicos más preguntas o charlas ¿no? en donde había gente que no se había enterado de lo que era el proceso hay gente que no pudo hay gente que no supo hay gente que le pareció bien hay gente que le pareció no voy a eso lo que quiero decir con esto es que es interesante que nosotros hagamos una mirada hacia atrás un poco mirada hacia atrás de qué manera nosotros tratemos de fijarnos en los álbumes de fotos ¿sí? de poder reconocer a ver cómo era la cara de mi abuelo cómo era la cara de mi tatarabuelo cómo era la cara de mi tío de dónde vino qué hacían a qué se dedicaban cómo era el trabajo que hacían qué enfermedades tuvieron ese reconocimiento ¿bien? o sea estoy hablando de ese reconocimiento que nosotros les damos a nuestros padres a nuestra familia hacia arriba desarma muchísimo lo que viene posteriormente o sea desarma en el buen sentido de la palabra desarma desanuda porque si nosotros tenemos algo como que no resuelto con algunas personas ¿sí? bueno podemos hacer un trabajo de negación podemos sublimarlo digamos podemos hacer un trabajo bueno yo este no bien ok si le digo no bárbaro hago una foto sobre el no no a tal cosa no a tal a tal situación ¿sí? no a tal persona o no a tal acto ¿sí? pero el primer ejercicio que tiene que ver con esta idea es el reconocer reconocer no el hecho de si yo ya sé quién fue ya investigué ya hice mi árbol ¿sí? ya busqué las fotos de esto ¿sí? ya lo tengo ya está en el árbol no lo tengo que hacer yo tengo que hacerlo yo con mis manitas y si no tengo fotos las invento si no tengo fotos las dibujo ¿sí? dibujo la cara de mi abuelo como a mí se me ocurriría que fuera pero le doy una identidad ¿ok? le doy una personería le doy un gesto le doy una identidad física aunque no no tenga mucha información después me aparecerá la información entonces en una hoja en un papel blanco sería interesante que sea blanco y no negro ¿bien? en una hoja blanca voy a tratar de empezar a ver cómo organizo mi árbol desde mi persona va a ser mi propio árbol ¿sí? yo no le voy a dar el ejemplo de mi árbol porque mi árbol así por todo el lado ¿sí? pero es hermoso porque es el mío el único que tengo ¿bien? me pongo yo en el medio con una foto mía y entro a buscar fotos de mis padres y después voy a buscar fotos de mis abuelos del lado de mi papá y del lado de mi mamá y después de mis bisabuelos del lado de mi papá y del lado de mi mamá y me voy a dar cuenta de todos esos sujetos todas esas hermosas personas que han colaborado para que yo hoy esté aquí sentado en una banqueta transmitiéndoles a ustedes lo que me parece que ustedes tienen que retomar es extremadamente sanador porque nosotros jamás nos vamos a dar cuenta si no hacemos un árbol ¿quién era este? o sea ¿quién era yo? no me voy a dar cuenta por qué estoy haciendo esto porque en el libro que estoy escribiendo yo que se llama El sendero de las mariposas hay una parte interesante que que digo que puede ser puede ser falso ¿sí? o puede ser erróneo o puede ser otro y y viene esta pregunta ¿por qué yo hago fotografía? o ¿por qué yo hago cine? ¿sí? o ¿por qué en este grupo hay gente que le gusta hacer fotografía? ¿por qué? hablo de fotografía en fotografía no fotografía simplemente para manejar una cámara ¿por qué me quiero hacer fotografías culturales? no ¿por qué quiero aprender a manejar solamente una cámara? ¿por qué quiero hacer fotografía? entonces escribí yo hace un tiempo que elegí hacer fotografía porque en mi sistema había gente que no podía ver que había cerrado los ojos había cerrado los ojos o sea había negado negado su realidad y su futuro y su presente y su pasado entonces me pongo en primera persona cosa que no debería ser autorreferenciable pero de alguna manera es importante que los que no me conozcan me puedan conocer desde ese lugar también es importante que yo haya estudiado fotografía porque necesitaba darlo en lugar a gente que quizás no había visto ni se había visto a sí mismo y que vengo yo a quizás mostrar algo que ellos no pudieron ver como quien hace música como quien actúa como quien es médico como quien es abogado pregúntense la familia de abogados porque todos son abogados la familia de médicos porque todos son médicos bien es una casualidad yo creo en las causalidades ¿sí? cuando hay muchos psiquiatras cuando hay muchos psicólogos en las familias cuando hay muchos trabajadores de la madera ¿bien? o sea todo esto se viene derivando familiarmente entonces la tarea para todo el grupo para todo el canal es ante todo una de las tantas tareas que estamos trabajando recuerden que empezamos hace unos días ya y ya hay muchísimo trabajo para hacer la riqueza de las herramientas nuestras son muchísimas sería en los momentos de de introspección los momentos de no saber qué hacer los momentos de no encontrarle un sentido a la cuarentena buscar imágenes de la familia las que tengamos y si de pronto no podemos continuar el árbol lo dejamos ahí pegado en la pared y van a aparecer las fotos de alguna manera esas fotos van a aparecer ¿para qué? ¿para qué sería este trabajo? para darle un sentido a nuestro presente acá la canaria dice totalmente todo es causal sí causa y efecto exactamente eso aquí no hay casualidad ¿bien? entonces si yo ordeno ese ese arbolito ordeno mi árbol genealógico con imagen ya me van a comentar ustedes qué va a suceder qué les sucede si ustedes ordenan su árbol genealógico de alguna manera van a estar ordenando como si fuera un acto simbólico es un acto simbólico un montón de cosas que están desordenadas ¿por qué hago fotos? ¿por qué podría haber hecho otra cosa? entonces se van a dar cuenta que hay gente que quizás les permitió a ustedes hacer fotos sus madres sus padres sus tíos alguna vez les mostraron algunas fotos se encantaron de la fotografía no solamente porque se usaba con el celular sino porque cada una de las cosas que aparecen en nuestra en nuestro árbol es por algo ¿sí? es por algo sucede por algo no es casualidad entonces la tarea así como si fuera un rezo ¿sí? como si fuera algo interno amoroso y necesario buscar fotos de su familia y buscar darles un orden ¿sí? en una hoja blanca la van pegando y van ustedes mirando a ver qué pasa en dónde estuvieron esos sujetos si eran de aquí si eran de otro lado si eran argentinos si eran inmigrantes si tenían hambre si no si viajaron en barco si eran a tu si vinieron si vinieron a argentina por tierra si vinieron por mar ¿ok? respondiendo a el disparador que nos trajo Gustavo Germano con lo que no está con las ausencias digo van a buscar una pareja probablemente la pareja para los que son más jóvenes las parejas algunos de ellos tendrán la suerte de estar juntos ¿sí? y alguno de ellos estará con la pareja en la foto los dos bueno pónganlo los dos no la corten a la foto porque eso es un algo simbólico o sea pónganlo los dos acá está mi abuelo y mi abuelo ¿bien? o mi tía y mi tío y hagan su árbol hacia arriba ok una de las preguntas yo voy a leer algunas preguntas que quedaron en el chat ¿dónde estamos? hay gente que que ha estado comentando cosas ¿dónde está? la escuela está en la ciudad de Paraná que es la capital de la provincia de Entre Ríos en la República Argentina el continente americano sudamericano y estamos entre el río Uruguay y Paraná y son dos ríos que dan al mar a partir del río de la Plata ¿ok? ¿qué enseñás? esto enseñamos a hacer fotografía y enseñamos a pensar y a escuchar música y a ver películas y demás somos una escuela de fotografía que funciona hace 23 años aquí en la ciudad de Paraná y viajamos por otros lados también nuestra escuela tiene una formación de tres años de duración en sistema presencial no yet y en sistema online pero prontamente volveremos a a dictar las clases en el aula ¿cómo están allí? preguntas del chat ¿no? ¿cómo estamos? estamos resistiendo y la única forma de resistir es estando juntos güey esa resistencia tiene que ver con la resistencia de todo tipo la cultural la social la política la sanitaria la ah ahí vamos con la beca bien la sanitaria todo tipo de resistencia eso resistir pero no resistir con dolor sino resistir con 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 interesa ¿no? resistir con dolor es una resistencia que tiene que ver con el sufrimiento y para sufrir nada resistimos con interesa y con fuerza de voluntad ok y estamos bien la provincia de Entre Ríos hasta el momento es una una provincia que han encontrado algunos casos pero estamos bien ok y ¿por qué hago esto? ¿por qué hago esto de que la escuela hace 23 años que la escuela funciona de pronto y 10 años más que llevé como profesor en la ciudad de Córdoba donde yo nací y ¿por qué hago esto? porque lo amo y porque si no hiciera esto y si no fuera artista digamos de pronto sería vendería para el dinero digamos lo haría de la misma forma digamos o sea ¿por qué ¿por qué hago esto? ¿y por qué hago esto? porque podría hacer cualquier otra cosa o sea que de pronto hacer esto no me diferencia de quien fabrica para el dinero o vende coche o trabaja en otro lado es una forma de vivir es algo que yo elegí al menos por un por un por un beneficio básicamente de trabajar de lo que me gusta porque me siento bendecido de trabajar de lo que me gusta pero no es ninguna otra cosa más que hacer un trabajo ¿sí? y lo cumplo y lo cumplo ¿ok? Nico me preguntó que me acuerdo cómo darse cuenta del estilo que uno puede tener y ya le contestó a a Nicole bueno los estilos no sé está Nico por ahí ¿sí? está ¿no? ¿cómo darse cuenta del estilo? bueno principalmente por la obsesión y por lo que a uno le gusta y por lo que lo que uno manifiesta como propio ¿sí? de pronto yo sé lo que no me gusta entonces hay veces que sí me doy cuenta de que hay cosas que me gustaría más si las practicara como hacer fotografía de deportes por ejemplo que me encantaría pero no las no las practico pero porque soy un vago para eso ¿no? de pronto me doy cuenta de lo que de para qué soy bueno porque me me obsesiono por eso o sea porque me me concentro me me transforma en un foco de interés entonces digo bueno me interesa fotografiar ahora el estilo documental porque bueno investigo sobre el documentalismo y como soy medio así como saltarín en mis gustos hay veces que me obsesiono más por la fotografía documental que por el desnudo que por el paisaje y por las abstracciones o sea que de pronto no sé si hay una forma de así de hacer como un diagnóstico de a ver para qué uno es bueno sí y más teniendo en cuenta que para para uno darse cuenta si bueno o no o no es tanto hay que laburar muchísimo muchísimo y muchísimo hay que trabajar muchísimo pero mucho más de lo que uno cree y de lo que yo creo o sea que de pronto para ser verdaderamente bueno hay que ser bueno o sea cualquiera no hace cualquier cosa y se lo considera bueno sí quizás por un tiempo muy corto y quizás por un tiempo donde bueno sea un flash digamos una cosa así como que pasó y ya pero para ser bueno en algo hay que trabajar duramente con bicho sin bicho enfermo sin enfermo con plata sin plata arriba o abajo o sea esto de salir a sacar fotos los fines de semana porque si ya el fin de te saco las fotos de no sé cuánto no yo tengo que encontrar una dinámica yo tengo que encontrar una forma yo tengo que encontrar una materia que a mí me permite tener un contacto directo constante aunque sea cinco minutos por día es como si yo quisiera hacer yoga solamente hacer yoga yendo una vez a yoga a la semana no sé si me entienden ¿no? o sea la persona que se quiere dedicar a hacer yoga o hacer bueno en el fútbol o en el tenis bueno cuanta mayor cantidad de horas le dedique bien pero jugando con los amigos antes de comer un asado un domingo a la tarde no va a ser tenista o futbolista o fotógrafo lo que sea sí puede intentar practicar pero de ahí lo demás lo bueno o lo no tan bueno o lo que salga es la cantidad de horas de vuelo la cantidad de horas de vuelo que el fotógrafo tenga y bueno entonces ahí ni siquiera necesito poner el objetivo en la cámara yo sé que la foto es ahí chau chau el ejemplo Cartier-Bresson Cartier-Bresson ni siquiera enfocaba la cámara o sea sí para que no creamos que no se tiene que enfocar la cámara para que no entremos en el argentinismo pero el señor le ataba la cámara y le hacía así tac y ya entonces es muy importante para llegar a eso es como cuando un futbolista ni siquiera sabe dónde va la pelota levantó la pata y le pegó y fue al arco puede ser que sea afuera José Hernández un fotógrafo mexicano muy importante a quien tengo un libro también y estaría bueno poder mirarlo espero que no que la biblioteca también sirva como para que después vengan a la biblioteca a mirar estos libros ¿sí? porque acá tenemos libros de papel digamos no estamos hablando de libros virtuales ¿no? José Hernández un día me dice en México estábamos en una exposición en donde le preguntan a un fotógrafo yo estaba al lado y me dice Edu ¿cuánto tiempo te llevó a hacer estas fotos? eran 70 fotos de una muestra que hice en Mérida ¿cuánto tiempo te llevó a hacer estas 70 fotos? y le digo bueno, hace como 15 años bien cuando yo le respondí 15 años el tipo me dijo bueno es el tiempo más que prudencial para hacer una muestra de 70 fotos entonces el mismo chico asombradísimo porque él quería que las fotos las había hecho un fin de semana porque eran todas medio como parecidas como siempre las fotos que uno hace son parecidas entre sí porque deben ser parecidas entre sí ¿no? ahí es la respuesta que todo habla de Nico no sé si tienen que ser parecidas entre sí tiene que haber algo mío ahí y ahora voy a aclarar esto José Hernández le dice bueno yo para hacer esta foto tal foto que había hecho debo haber hecho por lo menos 500 intentando llegar a eso simbolizó eso de esta manera imagínate vos en el estadio azteca en el medio del estadio tratando de sacar una pelota afuera del estadio se lo dijo al chico y yo por ejemplo capaz que puedo estar un año tratando de sacar la pelota afuera del estadio porque le voy a pegar y va a llegar ahí va a tirar dos metros a la primera fila a la segunda fila pero al estadio este que no lo voy la pelota no va a poder salir de un pelotazo así nomás a la primera entonces José le respondió al muchacho bueno vaya al estadio azteca e intente sacar pida pelotas compre pelotas e intente sacar una pelota afuera del estadio a ver en cuánta cantidad de veces va a tener que pegarle a la pelota para sacar la pelota afuera del estadio no hacer un gol ni siquiera afuera desde cualquier lado entonces el muchacho recién entendió ahí que siempre hay un montón de material que queda afuera y es la única forma de poder darnos cuenta cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo acá en la serie ausencias se utilizó una sola foto y una o dos fotos que se trataron de clonar para buscar la familia ok eso es un trabajo de autor y demás pero para haber llegado a hacer este libro Gustavo Germano tuvo que ser creíble ¿qué significa ser creíble? tener un discurso ¿qué significa tener un discurso? es tener más de un ¿qué? más de uno boom cayó la pelota afuera del estadio más de uno yo puedo hacer una buena muestra puedo hacer quizás dos buenas muestras pero la tercera muestra si yo no tengo idea de lo que estoy haciendo no la voy a poder terminar algo va a pasar me voy a caer se me va a romper la cámara me voy a olvidar la voy a guardar la cámara en el bolsillo la voy a guardar en el ropero y bla bla entonces ¿qué aparece allí? este grado de obsesión por la continuidad yo había comenzado a hacer un texto el año pasado sobre algo que sucedía en las clases en donde íbamos a la plaza aquí a una cuadra a fotografiar en donde había personas que me decían ah sí pero yo ya la plaza vos sabés que no me gusta porque yo ya la vi y ya no sé cuánto y bien bueno vamos a la otra plaza llegamos a la otra plaza oh sabés que yo la vi esta plaza ya vi que los banquitos qué sé yo bien entonces ahora me pregunto yo sobre ya lo tengo más o menos definido si yo creo que encontré todo ante lo que yo veo diariamente que es cambiante hay sol no hay sol es otoño es verano es primavera y demás ¿qué pasa ahora cuando no puedo salir? o sea yo puedo ir a la placita y puedo encontrar todos los días algo distinto porque yo me propongo encontrar algo distinto cada día entonces cuando yo estoy en libertad y encuentro que todo es igual y que todos los días son iguales y que todo se manifiesta de la misma manera me va a llegar el día en donde no pueda mirar y no pueda entender que no todos los días son iguales y no todos los días tienen la misma frecuencia entonces cuando salgan ustedes a la calle al tiempo que sea quizás vayan a encontrar y puedan llegar a tener ese asombro de que cada vez que ustedes levantan la cámara para hacer una foto la primera intención de que es transformadora o sea tenemos que elegir algo que nos llame la atención pero hay veces que no necesariamente es una explosión es una bomba atómica es una pandemia es gente con barbijo gente que se corre gente que nos empuja no siempre es eso la vida normalmente transcurre con elementos que son sutilmente cambiantes si tenemos que tener esa chispa para encontrarle la poesía a eso entonces quien no puede encontrar algo distinto en distintos días ¿cómo va a encontrar algo distinto en días iguales? ¿me entendieron? o sea si yo tengo una habitación yo tengo mi casa y no puedo salir de mi casa también puedo encontrar cosas distintas en mi casa que no necesariamente sea cambiar de casa o salir de mi casa entonces nosotros podemos encontrar adentro o afuera cosas distintas siempre no necesariamente tienen que ser una explosión ni un ataque terrorista ni que se me hundió el pozo negro y pongo ejemplos absurdos para que desdramatizarlo a esto pero fíjense es súper importante que nosotros atendamos a los olores a las músicas que atiendan a la literatura que yo les paso que atiendan a la música que yo les paso porque es una percepción nueva y distinta a lo que quizás cada uno aprende cuando llega a su casa después de trabajar porque es la única forma de cambiar el mundo y es la única forma de parar el tiempo y es la única manera de transformar esto en una obra creativa cuando uno se permite cambiar la dimensión de lo que venía tomando como día a día se acabó el azúcar se acabó la hierba o se acabó la carne bueno comamos otra cosa no hace falta que salgamos corriendo a la carnicería a comprar carne porque todos los días veníamos o lo que sea ¿está? ahora hay que pensar desde otro modo desde el modo on o sea encendido pero en la situación interna como si fuera pienso lo que voy a fotografiar y si eso luego lo vamos a poder llevar afuera cuando tengamos la posibilidad de ir afuera ¡guau! ahí vamos a transformar todo porque nos vamos a recién dar cuenta qué bueno que era ir a la plaza qué bueno que era ir al parque y no tirar los puchos en la arena qué bueno que es era ir al parque y no tirar la porquería de las carnadas en la bolsita de pollo en 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 el Paraná qué bueno que al menos esto sirva como para no tirar basuras qué bueno que esto sirva para crear quintas qué bueno que esto sirva para aprovechar el terreno para hacer nuestras propias semillitas qué bueno que esto sirva para ir menos a los supermercados y más a las despensas qué bueno que esto sirva para no comprar cámaras que no se van a usar qué bueno que esto sirva para no poner siempre el mismo disco y el mismo programa de tele y qué bueno que esto sirva para que se vuelva a escribir palabras y escribir cartas las cartas que nos comunican no son las mismas que el chat las cartas que nos comunican no es el proceso que hacemos al enviar un emoticón las cartas que nos comunican tienen su olor tienen su trazo tienen su papel y el mundo no está diciendo eso que si se acaba internet si se baja internet Dios quiera que no o no o quien quiera que no todo va a volver al no al siglo pasado sino al año 1100 antes de Cristo recuerden que el único invento que la única creación que tampoco es natural fue internet y quizás algunos medicamentos pero los insectos tienen mejor internet mejor wifi que nosotros las abejas tienen mejor wifi que nosotros las avispas las moscas los animales el wifi que tienen ellos ni siquiera tiene electricidad entonces en la humanidad también hay sensaciones humanas ¿no? o sea no también las hay entonces esto que nosotros venimos transitando en este tiempo no es el fin del mundo es un pararse y darse cuenta que no es necesaria tanta cantidad de fotos si se nos rompe un disco rígido bueno ya si se nos rompe la máquina bueno y ya ya veremos que onda hay gente que no quiere sacar fotos porque no quiere sacar la cámara de la calle onda no hace fotos porque tiene miedo de que le roben le roben ¿qué? algo que nunca iba a usar entonces es muy interesante todo esto porque de pronto tiene que ver con el acumular cosas de hoy prefiero que sea anticuario prefiero que te dediques a apuntar muñequitos ¿sí? para no tirarlos a la calle ¿bien? antes que te dediques a comprar los últimos modelos de cámaras de cámaras que no sé si las vas a usar entonces prefiero que sea siempre menos todo lo que hagas para que el resultado sea más ¿ok? bueno Michael Calvo de Perú me dice me parece reinteresante esta pregunta lo que estás diciendo Pedro desde que empecé a estudiar con vos quise buscar mi estilo pero me di cuenta de que solo fotografío lo que me llena lo que me llama la atención lo que yo considero bueno para mí bueno ok vale bueno empecemos por ahí nos puede nos puede interesar fotografiar solo lo que nos llena ¿sí? ok buenísimo hasta que te llenes hasta que te completes y después empiezas a vaciarte ¿no? o sea cuando uno trabaja mucho con esto de que solo lo que me llena lo que me llama la atención o lo que yo considero bueno para mí está bien es un juicio ¿sí? lo que es bueno buenísimo aún así llenate todo lo que puedas hace todas las fotografías desde ahí me di cuenta de que solo fotografío lo que me llena buenísimo bárbaro hacelas a todas hasta que en un momento vas a ver seguramente que vas a empezar a elegir cuáles son las que no te parecen tan todas y las que te parecen que son menos importantes menos interesantes y de ahí encuentras tu estilo ¿ok? pero hacelas a todas por la hora sos muy joven y está bueno que las hagas como como vayan y después vayas viendo de que de que te sostenes de lo que de lo que tenés como seguro y te puedas meter en lo que te parece más como nuevo y mutilante ¿no? ok ¿alguna pregunta sobre esto que nos ha quedado? bien entonces hoy árbol genealógico ¿sí? y lo que aparece también en los medios en la en las redes estamos trabajando sobre un proceso que se llama la madre inmortal que es el proceso de recuperación de cartas entonces fíjense cómo vamos desarrollando el proceso ¿no? estamos buscando imágenes de nuestro árbol imágenes de nuestra familia y ordenarla y desde hoy hay una invitación a toda la comunidad a escribir una carta de agradecimiento a la persona que más queremos que más amamos de nuestra vida escribirla fotografiarla no quiero no me gustaría que sea escribida en Word y su vida sino que sea un JPG que sea una foto que sea de puño y letra en donde le digan a esa persona lo que la quieren ¿ok? entonces esto va a mover una energía distinta esto va a mover una energía de búsqueda sea la hija el hijo el papá la mamá el abuelo la abuela a quien sea a alguien que hace mucho que no nos vemos alguien que queremos que esté con nosotros y no está son momentos muy importantes para estar en familia ¿no? y los que tenemos la familia lejos los que tenemos a nuestra familia un poco desarmada y desconfigurada muchas veces nos acordamos de ellos y tratamos de de decírselo siempre ¿no? entonces escribir una carta y fotografiar esa carta y postearla a nuestra red de la fotoescuela a a las cartas más hermosas le vamos a dar una beca de estudio para el curso nuevo de fotografía online entonces está bueno que lo puedan replicar lo van a recibir en sus en sus grupos y lo van a recibir también en el en el facebook de la fotoescuela y en mi facebook personal en donde escribir una carta parece como que es una cosa que está pasada de muda ¿sí? pero ¿cuánta gente se olvidó de escribirle una carta a alguien que partió alguien que se fue? ¿cuánta gente? ¿cuántos de nosotros nos no pudimos despedirnos de alguien y ahora tenemos que hacer una carta? entonces hay dos procesos uno es el simbólico de la imagen fotográfica de nuestro árbol y otro es el simbólico que tiene que ver con la palabra o sea con lo que digo ¿sí? entonces antes de cerrar la clase de hoy me voy a ir a un referente que yo creo que es uno de los referentes más importantes en la fotografía de autor que se llama Che Mama 2 y y cuando uno ve una imagen de Chema lo primero que pide es una lapicera ¿sí? por dos cosas porque son muchas imágenes que son ridículas irrisorias metafóricas representativas de pero si nosotros empezamos a escribir algo de una carta de una amada inmortal o un amado inmortal o amados inmortales al leerla otra persona puede llegar a construir una imagen a partir de eso entonces fíjense esta es una foto de Chema que es un cuello de corbata con una tenaza yo podría a partir de ahí hacer varias interpretaciones de esta imagen muchas este libro se llama es parte del libro La poesía visual de Chema Mados ¿bien? ¿ok? y este libro es un libro que hicieron entre Ramón Gómez de la Serna y Chema Mados se llama Nuevas Gregerías es un libro súper interesante en donde aparece ahí todo este proceso que nosotros trabajamos en nuestra escuela que uno se refiere a la imagen del árbol genealógico y otra se refiere a la poesía a lo que escribo yo poéticamente o en una carta sobre un sentimiento entonces son dos ejercicios para empezar a trabajar en estos días o sea en realidad son varios la clase pasada fue el dibujo el de hoy fue la fotografía interpretada como recurso para buscar el árbol genealógico y encontrar personajes que jamás hubiesen ocurrido que los iba a encontrar o reconocer y ahora el hecho de escribir una carta a alguien que uno ama no estoy pidiendo que sean poetas ni que me hagan un cuento sino escribir una carta de alguien a alguien que uno ama o uno amó o uno desea encontrarse más en este tiempo de impresencias impresencias físicas ¿no? de contacto físico no de contacto como mal le llaman social el problema que nosotros tenemos hoy es una falta de contacto físico ¿bien? el contacto social evidentemente que lo tenemos de esta manera pero lo que necesitamos es un contacto físico ¿cómo vamos a transitar eso? por medio de la emoción el contacto físico se transita por medio de la emocionalidad o sea buscando de alguna manera expresar lo que sentimos decir lo que sentimos acojonándonos lastimándonos llorando riéndonos acordarnos de una de una vivencia decir íbamos juntos caminando por la calle hasta que se acabó el camino se salió así íbamos caminando juntos por la calle hasta que se acabó el camino ¿cuánto mide ese camino? entonces eso sí puede ser una foto ¿me sigue? íbamos caminando juntos por la calle hasta que se acabó un camino hasta que se acabó el camino entonces eso habla de una dimensión del camino cuánto mide cuánta emoción le pongo yo a la foto cuánta emoción le pongo yo a la foto con ese texto y ese texto salió de mi cabeza ahora después salió de cualquiera de la cabeza de ustedes pero no no es fotografiar lo que me gusta lo que me llena lo que no me llena o sea el ejercicio creativo es un ejercicio que tiene que ver con todos los sentidos no con solamente el sentido de la cámara fotográfica no solamente con el sentido de la cámara fotográfica y nos tiene que llenar todos los sentidos fotografiar porque fotografiar de alguna manera es introducimos en una narrativa y quién nos puede decir hoy que la fotografía no es una rama de la literatura porque no necesitamos palabras entonces cuando uno ve una imagen que tiene su sentido su qué y no solamente le llenó la cabeza al fotógrafo sino le llenó el alma al público podemos decir que estamos haciendo una poesía sin necesidad de escribir entonces podemos decir que la fotografía es una rama de la literatura yo mejor que sí porque la literatura también es un lenguaje escrito y la fotografía también es un lenguaje escrito en imágenes o sea que la poesía visual puede ser esta carta que van a tener que escribir ustedes de agradecimiento que ya la van a recibir en su grupo de whatsapp y demás que también hemos puesto una intención para las personas que quieran realizar el curso online que se puedan que estén necesitados de estudiar fotografía hagan esa carta apostéenla al grupo de una fotoescuela y vean los resultados de eso de ese movimiento porque es muy interesante que nuestra conciencia hoy de lo que estamos padeciendo haga que nos despertemos del sueño por más que tengamos mucho sueño por más que no sepamos cómo aplicar nuestros días y demás nos despertemos de otro sueño de aquel que no queremos despertar despertar de ese sueño hay que despertar el otro podemos dormir no importa pero si yo no quiero dormir porque tengo que hacer ejercicio y ocupo solamente la vida de mí en hacer ejercicio o saltar o ocupar mi tiempo en no estar con los pies sobre la tierra estoy durmiendo entonces como ejercicio número dos vamos a meternos un poquito a finalizar aquí recién les mostraba una foto del Chema les voy a mostrar otra foto del Chema del Chema Mados si quieren después Eva o o o Jessy o Valentina que son las administradoras de la UFE acá tenemos una 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 cuchara mordida bien una cuchara mordida para Chema es una metáfora pero si yo lo tomo como una metáfora de Chema exactamente igual interpreto la metáfora de él estaría metáfora metáforizando lo mismo que él hizo a su animal entonces yo lo que quiero es que cada uno de ustedes al escribir el texto de esa carta a alguien que aman agradeciéndole aparezcan símbolos es un bombín un sombrerito con agujas de acupuntura aparezcan símbolos en esa carta van a aparecer símbolos te acordás cuando fuimos a tal lado y el día era te agradezco por eso entonces van a aparecer símbolos y esos símbolos los van a poder utilizar para replicar imágenes para replicar situaciones en imágenes de hoy del adentro de cada uno entonces este lenguaje simbólico que tiene que ver con la metáfora va a aparecer solamente de dos maneras por ahora nuestro árbol genealógico buscar fotos buscar fotos de nuestras familias de la familia en la cual nosotros nacimos y tratar de investigar ahí todo el símbolo de todos los trabajos de todas las cuestiones que han tenido que ver con el cómo estamos hoy en este mundo acá cómo llegamos a estar hoy aquí bien segundo trabajito es escribir una carta fotografiarla y postearla en la red o en las redes sociales con los hashtags que figuran allí hay varias personas que están encargadas en eso una carta muy corta una carta de amor una carta de reconocimiento amoroso si quieren buscar en youtube en la película se llama la madre inmortal es la vida de beethoven que describe cartas a su amada a su amada que no que no le puede poner su nombre porque era su cuñada y con su cuñada beethoven tiene su hijo que se llama franz y durante toda su vida él él amó profundamente aunque no aunque no pudiera ser su esposa y siempre se llamaba su amada inmortal y la carta siempre llegaba a destiempo cuando él se tenía que ir cuando ella no estaba o porque se iba a otro lado y demás lo importante de todo este raconto de cosas es que debe ser ludico o sea debemos estar en un proceso de juego debemos estar acompañados por un proceso de juego tenemos que soltar nuestros paradigmas de precisión exactitud tecnología y demás y estar en un proceso de soltura ¿sí? y de juego interno porque si no a quienes andan débiles les puede ser un poco más duro entonces presten atención hagan las tareas lleven una carpetita de todas las clases que se vayan dando hagan una revisión de qué es lo que dije revean la clase reescuchen la clase pónganlo a la noche si quieren para para escucharlo los que quieran bajarla a la clase de del del facebook y subirla a a youtube háganlo tienen toda la libertad de hacerlo súbanla los que quieran todos o sea bájenla y replíquenla no hay ningún inconveniente compartan el link compartanlo con sus amigos porque de alguna manera todo esto tiene que solucionarse por el apoyo y la integración de esto porque esto para todos es un mensaje es un parate güey ¿sí? entonces el parate güey no es para para mí ni para vos ni para un grupito de personas que van a una escuela o a una escuela es para todo el planeta entonces nos están diciendo que tenemos que parar la mano ¿sí? parar la mano significa entrar en conciencia y en responsabilidad de qué estamos haciendo acá en el mundo que ya no podemos ya estar de la misma forma que estábamos antes entonces bueno ya se ordenarán las cosas pero mientras tanto se ordenen las cosas nosotros tenemos que tomar herramientas y las herramientas se las estoy dando las que tengo yo para compartir humildemente las que tengo yo para compartir ¿bien? entonces fotos del árbol familiar fotos hagan un dibujito si quieren un previo de su árbol busquen sus fotitos los que están en sus casas haciendo cuarentena los que no buscan le piden a su tía a su abuela vos tenés una caja donde arriba de la caja tenías un árbol bueno después o me la empaquetaba y no sé me la mandan por correo no sé lo que sea si se levantan no sé cuánto o si no pueden ir a la casa bueno guardamela que después la voy a buscar ¿sí? pero estar en conjunción con esa tarea el fotógrafo tiene que tener su álbum familiar y su árbol genial la segunda tarea de hoy que ya salió por las redes es la poesía a quien uno no ama o a quien uno no amó o a quien uno tuvo que dejar o bla 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 está bastante clarito ahí si quieren mayor información vayan a buscar la historia de la madre inmortal de Ludwig van Beethoven y se van a encontrar con una historia de la hostia bueno cerramos la clasecita de hoy con los discos para escuchar como dijimos todos los días que íbamos a transmitir discos para que se lleve cada uno y para que lo escuche y que se lo se lo ponga a la noche para dormir y demás ok voy a pasar hoy más música tranqui el primero que vamos a pasar es un disco que se llama el Cuchi de Guizamón en vivo en Europa año 1991 París y Alemania Gustavo Cuchi de Guizamón un discaso para escuchar folclore argentino el maestro el maestro del folclore que nos dio Salta una una cosa increíble segundo disco para dejar en su playstore o su playlist o lo que sea el disco 30 minutos de vida grabado en 1969 por un músico que se llama Morris en este disco está el oso está ayer nomás está pato trabaja en una carnicería de nada sirve y demás todo empezó con el chiste que decía esa canción está el sling pasamos al álbum doble de Luis Salinas música argentina si no el mejor guitarrista de jazz folclore tango y bachata y todo lo que sea argentino Luis Salinas es un álbum doble está para bajarlo en en Spotify tiene samba tiene chacarera tiene tango tiene de todo pero todo tocaba con guitarra criolla estos no son discos de jazz los discos de jazz de Salinas son otros y para los que los que quieran música un poco para meditación que me gusta mucho es una música tibetana se llama la 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 autora de este disco se llama Jungen Lamo se escribe L H A M o Lamo ok se escribe acá te gustó el de Dios y ala bueno genial Juancito Jungen Lamo se escribe así Lamo el disco se llama Tibet es increíble ese disco escúchenlo para flipar en colores si el nombre de la chica se llama Jungen es un nombre tibetano se escribe Y U N G H E N Jungen la el disco se llama Tibet los discos de Luis Salinas son hermosos los dos el disco de Morris 30 minutos de vida grabado en 1969 escuché el Guisamón y les voy a dejar uno más Luis Salinas conformó un trío de guitarristas parecido al de Paco de Lucía McLaughlin y Aldi Meola parecido solamente con otro tipo de estilo y tomó también como como músico a un músico que tocaba con Paco de Lucía que se llama Tomatito Agua Dulce es un es un básicamente un disco de flamenco de música flamenca bien entonces se los pongo ahí Tomatito Agua Dulce Pucy Lerizamón Lerizamón Morris y Luis Salinas música argentina bien, ok nos damos 5 o 10 minutos para preguntas alguna pregunta que les he quedado por ahí en el en el tintero que quieren hacer sobre ausencias sobre lo que vimos hoy de lo que está y lo que no está el libro de Gustavo Germán los que tengan interés de comunicarse con él lo buscan como Gustavo Germán o en Facebook le piden contacto y se comunican con él y le dicen que estuvimos hablando de su obra cualquier cosa que necesitan preguntarle le preguntan también hablamos de lo que es la interpretación del árbol familiar en nuestras imágenes en el proceso de la lectura de la carta de la carta que vamos a escribir y estoy viendo muchas imágenes que ya están haciendo interesantes sobre bueno Weston vi algunas cosas simbólicas de de Eva y demás bueno nos ponemos a hacer preguntas ya leo el tipeo cualquier cosa que quieran preguntarme aquí estoy bien me quieren dejar para después saquen nuestra capa se corta se corta a ver si preguntan perfecto he cortado son imágenes muy fuertes de la ausencia eso ya lo contesté ajá ajá sí solo darte gracias por tomarte tu tiempo bueno gracias hay algo que aprendí y hay algo que se desaprendió nos guste o no nos guste el agradecimiento es el el acto amoroso más grande aunque estemos en desacuerdo con alguien el agradecimiento es el acto más amoroso gracias Gustavo Almeida por agradecerme gracias Gustavo Almeida por por tomarte ese trabajo de de decirme gracias y yo también te digo gracias a vos por haber estado aquí y por permanecer en la clase ¿saben por qué lo digo? porque si el agradecimiento se disipa se va nos parece todo como lo mismo ¿no? y yo pensaba hoy si nuestro presidente hubiese dejado correr todo como estaba ¿a quién le echábamos la punta? ¿no? a él ¿no? así con todo cuando nosotros no dejamos que las cosas sigan como están y no hacemos nada seguramente que después nos van a facturar ¿no? por lo tanto yo no quiero que las cosas sigan como están yo quiero que las cosas cambien pero yo no estoy pidiendo que ustedes cambien sino el que está cambiando en este caso soy yo entonces que ustedes tomen una clase y que permanezcan y que continúen no es una cuestión de que solamente sea un trabajo mío ¿sí? porque yo también lo tengo que mentalizarme en un proceso de mucha energía a la que me está llevando esto también es interesante que nos unamos para generar un al al menos un sentimiento de amorosidad más pleno y dejar de criticarnos y dejar de sacarnos el cuero de despellejarnos y de creernos que podemos saltar una valla sin haber siquiera entrenado ¿ok? así que para todos mañana nos volvemos a encontrar a las 8 y media de la noche en este canal que prontamente seguro se va a transformar en una radio así que hay todos los periodistas que están escuchando Nico Eva Valentina y todos los que estén en la escuela de periodismo creo que estamos en muy buenas condiciones para tener una radio en la UF ¿no? al menos como podcast estará buenísimo así que nos vemos mañana campeones que descansen escuchen música escuchen buenas películas en estos días les voy a dar como les venía prometiendo el regalito de la UF para que se caigan en pedazos viendo películas de la hostia bueno mucho para todos como decía Tratobores adelante vamos a continuar inviten a todos sus amigos a participar por más que no sepan nada esto va a hacerles bien a todos no estamos hablando específicamente de muchísimas cosas muy concretas específicas y demás pero esto es lo que necesitábamos para parar un poco la rueda ¿ok? buenas noches y Dios los bendiga cuídense y los que puedan hagan el amor chao 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 Gracias por ver el video.